Por bailar la chacarera Al aclarar mi machado hasta el cagote Y ay no me la entre a besar Colgue un sapo en la guitarra Y en la caja un yarará Vieja es un chocorralera De mi sabio vengo a lichar Desde entonces cuando paso Cerca de su chocorral Rebus la fiera mi burro Asco me veas a viodar El hombre es como el carancho Carne tierna de buscar Cuando come carne vieja Asco me veas a viodar La mujer cuando es muy tierna Hay que saberle esperar En las ramas hecha puma Eso me supo enseñar Cabre este ano más viejita No te me vas a escapar Antes que cante el cayuyo Bruja te voy a agarrar Desde entonces cuando paso Cerca de su chocorral Rebus la fiera mi burro Asco me veas a viodar El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida Medi amor El marfil de tu sonrisa Se extació junto a tu tierra Mi morena Mi morena Y el chaqueña Mi vergel Allá va el corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor ¡Gracias!